Hey que tal amigos, bienvenidos a Talachandro Primer episodio de edición cuarentena En su canal preferido, en su canal favorito Casa Comer y TV En esta ocasión debido a la contingencia Y a la situación en la que nos encontramos Por temas de pandemia Y de virus y de Pues todo lo que hay ahorita Que se estresa y pone triste A la gente y que nos tiene Encerrados y sin darnos cuenta Nos anexaron y nosotros ni queríamos Como que nos iban a quitar el alcohol En esta ocasión Hemos decidido aquí en el canal De Casa Comer y preparar un Ingenioso gel Antibag Un gel antibacterial Casero Necesitaremos glicerina Agua destilada Agua oxigenada Que siempre es la que viene en un botecito café Alcohol Un par de guantes de látex Un par de jeringas Unos lentes para proteger nuestros ojitos pispiretos Un plumón Un botecito reciclado de esos que todos tenemos en casita Una báscula Y un recipiente para mezclar todos los ingredientes Esto tiene todo un método Y como me acabo de preparar unas enchiladas rojas Pues si, si Huele todavía como a Como a chile guajillo Entonces Nos preparamos con nuestros guantecitos Porque ni modo que que van a decir Candil de la calle Oscuridad de tu casa No, como mejor No por mucho madurar Se amanece más temprano Entonces ya tenemos nuestros guantecitos aquí Ya bien puestos Y podemos comenzar a trabajar Entonces amigos Lo primero que vamos a hacer Es colocar nuestra báscula aquí Ponerla en cero La base de nuestro gel antibacterial Va a ser el alcohol Entonces vamos a vertirle todo el alcohol Este es un recipiente de 250 mililitros Vamos a vertirle todo el alcohol Todo, 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 todo el alcohol Todo el alcohol Una vez que tenemos nuestro alcohol Aquí en nuestro recipiente Vamos a destrapar nuestra agua destilada Y con ayuda de una jeringa Vamos a vertir 7 mililitros Recordemos que esto es muy importante Que esta es la receta Que nos mandó La organización mundial de la salud De acuerdo con esta contingencia Y esta pandemia que estamos viviendo amigos La función del agua oxigenada Es que mata las esporas de bacterias Y de hongos que hay Mira cállate mejor, mejor Yo, te salvaste de mi Ahora lo que sigue Es poner 5 mililitros De glicerina Ustedes van a decir ¿Y la glicerina para qué, Sandro? Ah, pues esta justamente Sirve como el factor principal Y el principal ingrediente De nuestro gel antibacterial Es el alcohol El alcohol reseca mucho la piel Entonces lo que va a ser La glicerina o glicerol Que va a ser más amoroso Con nuestras manitas Porque el alcohol es muy agresivo ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? Aquí tenemos 5 mililitros De glicerol Para que nuestras manitas No se cuarteen Y por último Vamos a agregar 30 mililitros De agua destilada ¿Esto para qué? Para darle la consistencia Que necesitamos A la fórmula Ahí está Sus 30 mililitros Y lo vamos a vertir ¿En dónde, amigos? En nuestro recipiente Que vamos a reutilizar De un jabón Que ya se me acabó Para manos Azúcar Flores Y muchos colores Lo vertimos aquí Y le vamos a poner aquí Rápidamente Este gel antibacterial Ahí está No se nota mucho Pero dice gel antibacterial Esta receta, amigos La dejemos reposar 72 horas ¿Para qué? No sé Pero después de 72 horas Ya lo podemos usar Y después de 72 horas Vamos a regresar a grabar Ahí nos vemos Ya tenemos nuestro gel antibacterial Lo vamos a probar Uno, dos Ahí está La consistencia No es De gel en sí Sin embargo El aroma Y la sensación De limpieza Sí se siente Muy cañón Y pues recordemos Que el gel antibacterial Nos ayuda A la prevención Del contagio Del COVID Amigos Pues ya terminamos Nuestro gel antibacterial Pero queremos dar una presentación Más hogareña Más amigable Más ¿Cómo lo vamos a lograr? Compré esta perilla Hace tres meses Compré esta perilla Para mueble Esta perilla que está aquí Tenemos también cuerda Vamos a ponerlo en la entrada Para que cada vez que entremos Hacia tirar basura O por súper o así Tengamos que entrar Y a fuerza Lo veamos Y decimos Ah, un poquito de gel antibacterial Manitas Entonces Síganme Para decirles Dónde lo vamos a poner Y Cómo va a ser La presentación Nos encontramos En la entrada De la casa habitación Y Percaté Que aquí Ya Anteriormente Había un orificio En el cual Había algo No sé qué había Pero había algo Entonces Vamos a pervorar Este mismo orificio De aquí Va a salir la perilla Y vamos a colgar El gel antibarettial Y aquí Cuando entremos Aquí a la casa De Necesito gel antibarettial Aquí está Para esta parte Del talachandro Amigos Vamos a requerir De un viejo amigo Que es La bolsita Recuerda que la protección Siempre es importante Amigos Lo que me gusta De este trabajo Es que siempre Termino como Blanco Para unas tortas Con jamón Chingón Jamón del bueno Procedemos A poner Nuestro taquete De un cuarto Tenemos este artefacto Que nos va a servir Para introducirlo En la entrada De nuestra casa Que va a ser El bonito sello decorativo Para poder colgar Nuestro gel antibarettial Lo introducimos En el taquete Ya quedó La perilla Amigos Vean nomás Que bonito detalle Si llega Alguien y dice Ah que bonito detalle Es que es bonito detalle Va Para que esté En la entrada Vamos a Colgarlo aquí En la perilla Y vamos a Enredar Y listo amigos Tenemos nuestro gel Antibacterial Con una perilla Bastante bonita Para que la visita Diga Ah que bonita A seguir viviendo Amigos Esto fue Talachandro Casa Comedy Dice un cuarentena Con nuestro dispensador Para las visitas Eventualmente Y tus manos limpias Y la supervivencia En el planeta Síganos en nuestras redes sociales Casa Comedy Y Sandro Pang Nos vemos en el siguiente Episodio Un jabón de ese Antibarettial Wey Antes de entrar Al Oxxo Wey Y lo peor Dices tú Bueno Cuando vas al hacktop Está tapadito Pues el Oxxo Tiene que poner Un jabón Antibarettial Es que está pendejo Porque no es Jabón antibarettial Es gel antibarettial Claro Claro No es jabón Está loco Ya a lo mejor Se lo toma también Ajá